Hola a todos, soy Juanma y os voy a hacer la crónica del Lugo de Extremadura. Empecemos por las estadísticas del partido, ¿vale? En Extremadura se ha llevado la posesión del balón con un 54% y en Lugo con un 46%. Después han tenido los dos equipos los mismos tiros a puerta. Y después en los dos tiros fuera 7 en Lugo y 10 en Extremadura. Se podría decir que estos son los tiros totales que han sido a puerta. Después en Extremadura ha conseguido 4 rechazos y en Lugo 3, ¿vale? Pues las paradas del portero, Cato 3 y el portero del Lugo 3-3. En saques de esquina, Extremadura ha conseguido 9 y en Lugo 5. Aquí quiero aclarar una cosa. El Lugo tenía mucho peligro frente a los saques de esquina ya que Extremadura no los defendía muy bien. Y creo que en casi todos los saques de esquina, a lo mejor menos en 1 en 2, han conseguido rematar el balón. El Lugo ha cometido 2 fueras de juego y el Extremadura 1. Pues el Lugo ha hecho 11 faltas, ¿vale? Y el Extremadura 15 y 2 tarjetas amarillas. Una para cada equipo. Que las tarjetas amarillas han sido para Oscar Pinche por parte del Extremadura y para Seba Ane por parte del Lugo, ¿vale? Yo he visto a un Lugo que ha jugado bastante bien cuando se le notaba la experiencia. Y a un Extremadura que ha intentado liderar el encuentro pero que creo que no lo ha conseguido del todo. Vamos a repasar jugador a jugador la valoración que han tenido según diferentes medios, según diferentes sitios deportivos. Esto es la media, un poco, ¿vale? Vamos a empezar por el Lugo, que es el equipo local. Varo, un 6'8. Campabadal, 6'6. Pita, 6'7. José Carlos, 6'7. Canella, 6'6. Grau, 6'1. Seone, un 5'9. Yair Valentín, otro 5'9. Cristian Herrera, un 5'8. Y Tete, un 6. Y después, Manu Barreiro, un 6. Empezamos por parte del Extremadura Unida Deportiva con Willy, que salía del delantero centro. El capitán fue... Es algo raro verlo titular ya que es un jugador que siempre suele salir desde el banquillo. Toda la temporada pasada ha salido desde el banquillo. Pero bueno, ha conseguido un 6. No, no, un 6'2. Para mí no me ha gustado cómo ha jugado. Pero yo quiero destacar ahora un jugador que me ha encantado como jugador hoy de Extremadura. Ahora lo menciono. Quique Marriott, un 6'5. Víctor Patrana, 6'4. Este jugador ha jugado para mí bastante bien. Se le ve con ganas. Y bueno, ojalá que me da algún gol. Yo, Zarfino, 6'6. Emanuel Lamoteo, un 6'4. Yo creo que este jugador merecía mucho más. Ha conseguido 15 recuperaciones en todo el partido. Pero fue sustituido en el minuto 79. Al igual que Nono, Willy. Por parte de Extremadura ya era Valentín, Cristian, Herrera y Tete por parte del Lugo. Pues en la defensa el balaxto es un 7. Borja ganaría un 7'1. Bart un 7'1 también. Ale Díez un 7. Y Cato 7'2. Después, por parte de los suplentes, de los que han jugado. Campillo un 4'8. De todos estamos hablando del Lugo. Domínguez un 4'9. Y Castro un 5. Y ahora, por parte de la Extremadura. Sergio Guiín un 4'9. Creo que se merece algo más de puntuación este jugador. Hizo una recuperación. Pero después puso un centro que fue bastante... Fue muy malo. Oscar Pinche 4'7. Que tuvo una amarilla. Creo que es una amarilla un poco tonta. Fue una entrada en el área del Lugo. Y fue bastante tonta. Fue por detrás. No tenía ninguna posibilidad de llegar al balón. Y Alex López 5'1. Bueno, esto... Ha sido todo y muchas gracias. Ha sido todo y muchas gracias. Ha sido todo y muchas gracias.